Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, a mí yo te lo decía Dile que tú eres mía, tile que tú eres mía Tú misma lo decías, mí tú lo decías Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fácil que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a velar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de ir Ahora nosotros ni la muerte nos va a acabar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Y nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía Dile que tú eres mía Dile que seré mía de este like El lleno favorito de tu mai El cracko que tenía, to' la Yulán y la Nike Dile a tu poco que vende este like Quiero estar no llanquera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que ya no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Aunque tú eres Mía, mía, sacan te Mía, mía, malotecías Adéteros a tías Mía, mía, sacan te Mía, mía, malotecías Adéteros a tías ¡Gracias! Vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabe Y si está loca Loquita mía Yo sé quién eres realmente Y no lo que ellos saben Esa mami me tiene loco Ya casi no cojo playa Contando lunares Ahora vente Donde tú ya sabes La verdad que conocerte No entraba a mi planeta Mira, aquel día hacerme un fuerte pitote Todos en la caleta, votados, ¿no? Supontes, todos resacosos Que esa noche fue de lote Y pa' recuperar pa'l charco Con el sol en el cogote Estábamos con Cuco y con el beat Y tranquilotes Y de pronto de la nada Parece un fuerte perote Que entra por ahí tirándonos besos Me giro pa'l note Y digo, Patri, ¿y eso? Te lo juro No sé cómo explicarlo Era de fuera de la restinga o algo Era preciosa Y quedó navio Que la mirábamos Que se tiró de piloto Adrede pa' hacer picarnos Y cuando salió del agua Todos súper cantosos en plan Nos acercamos a hablar en plan A ver qué surge Y nos suelta No sobran Si yo vine con un... Ven, te vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabe Y si está loca Loquita mía Yo sé quién eres realmente Y no es lo que ellos saben Don Patricio mami Con habichuelas Déjate de especias Mami, vamos al grano Y dile que bailando te conocí Que nos lo gozamos Pa' dentro, carajo Tengo buena espina Comiéndome un gajo Pura vitamina No encuentro trabajo No quiero otra vida Poquito pa' abajo Poquito pa' arriba Pa' dentro, carajo Tengo buena espina Comiéndome un gajo Pura vitamina No encuentro trabajo No quiero otra vida Poquito pa' abajo Poquito pa' arriba Ven, te vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabe Y si está loca Loquita mía Yo sé quién eres realmente Y no es lo que ellos saben Esa mami me tiene loco Ya casi no cojo playa Contando lunares Ahora vente donde tú ya sabes La verdad que conocerte No entraba a mi planeta Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez Te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Desperé y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé, hey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero no Eh, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Yeah, yeah